El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la construcción de 86 nuevas viviendas de alquiler para familias y jóvenes en el barrio del Polígono, en la ciudad de Toledo. Esta actuación se enmarca dentro del Plan 10.000 Viviendas. El Ejecutivo Autonómico, el Gobierno de Emiliano García Pagé, continuamente hace esfuerzos para mejorar el acceso a la vivienda en nuestra región, en un contexto, además, que no solo afecta a nuestra región, al conjunto de España, en el que hay más escasez de vivienda y hay dificultad para acceder a la vivienda. Bueno, pues somos conscientes de esta situación y creemos que hay que tomar medidas valientes y de impulso, especialmente en las zonas donde el mercado está tensionado. Esta promoción se llevará a cabo a través de un modelo de colaboración público-privada en el que la Administración regional cederá suelo público y ofrecerá ayudas a la construcción de hasta 50.000 euros por vivienda. La promotora, la empresa, construye las viviendas y también gestiona posteriormente la explotación del alquiler durante un mínimo de 50 años. Como les decía, se trata de viviendas sostenibles, construidas con altas calidades y con criterios de eficiencia energética. La portavoz regional ha criticado el nuevo trasvase automático de 27 hectómetros cúbicos aprobado el pasado martes. Es la misma postura que compartimos prácticamente todo el mundo. Lo comparte el Gobierno regional, lo comparten los municipios ribereños, lo comparten los expertos, lo comparte la Unión Europea, lo comparten las leyes que se van aprobando y, sobre todo, la emergencia climática. Solo hay alguien que no lo comparte porque calla y no oímos nunca criticar este tipo de actuaciones que es el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Toledo acogió esta mañana uno de los actos de la Ruta por la Igualdad del Partido Popular. Una gira por toda España, según han dicho los populares, para denunciar la amenaza que representa Pedro Sánchez. 15.000 kilómetros por todos los rincones para reclamar la igualdad constitucionalmente reconocida, que en estos momentos está en tela de juicio por un presidente del Gobierno que ha perdido completamente el rumbo de quién es, de dónde está y de cuál es su responsabilidad. El presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velásquez, aseguró que mientras que el Ejecutivo Central negocia con los independentistas catalanes, Deja de lado al resto de España, que mientras se destina dinero a Cataluña, se infravalora al resto de comunidades. ¿Sabéis por qué? Porque tienen comprometidos recursos con los independentistas. Porque los que nos van a quitar aquí, en Toledo y en Castilla-La Mancha, es para dárselo a los partidos independentistas. Que además ya sabemos que no es para infraestructuras. Porque si fuera para educación, si fuera para sanidad, nosotros somos un territorio solidario. Entendemos que tiene que haber solidaridad entre las regiones, entre las provincias, claro que sí. Pero es que sabemos que no es para eso. Es para alimentar los sueños independentistas, rupturistas y golpistas de los socios de Pedro Sánchez. En la misma línea se pronunció el presidente de los populares castellano-manchegos, Paco Núñez. Ningún vecino, ninguno, de ningún pueblo de Castilla-La Mancha, es más que un vecino de un pueblo de Cataluña. Pero tampoco es menos. Y no vamos a permitir que nos tomen por ciudadanos de segunda. Hoy esta plaza está llena de alcaldes, de alcaldesas, de portavoces municipales, que quieren lo mejor para sus pueblos, pero que necesitan una financiación justa para poder sacarlo adelante. La vicesecretaria provincial del PP y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en su uso de la palabra, se mostró tajante. Basta ya de un gobierno sanchista. Basta ya de un gobierno que solamente mira por sus propios intereses, sin tener en cuenta el beneficio de todos los ciudadanos. Cedillo explicó que por encima de la ley de amnistía, hay muchas cosas importantes para el conjunto de la sociedad española. Los españoles, por tanto, no queremos una ley de impunidad para Puigdemont. Queremos libertad. Queremos libertad para trabajar. Queremos libertad para emprender, para construir, para crecer, para vivir y para disfrutar. Pero no queremos que todo ello dependa de un gobierno que está más preocupado por mantener su sillón que por los bienes de sus ciudadanos. En el acto realizado en la Plaza de Filipinas de Toledo, intervino también la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien dijo que a Pedro Sánchez no le preocupa España, sino estar en la Moncloa. No tiene un proyecto para España, no tiene un proyecto para Castilla-La Mancha, no tiene un proyecto para Toledo. Tiene un proyecto único y exclusivamente para sí mismo. Él con su manual de resistencia llevado al límite. Y retorcerá al máximo la expresión esta de sálvese quien pueda. Sí, sálvese quien pueda. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga y pese quien pese. Aseguró también la senadora que el Partido Popular es la única alternativa y que por eso estarán en todas las calles y plazas de España, escuchando a la ciudadanía y dejando claro que un cambio es posible. La diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha criticado hoy que el presidente regional del PP, Paco Núñez, hable de desigualdad mientras se calla, cuando se trata de defender el agua para Castilla-La Mancha. Hoy el señor Núñez está en Toledo, está con el alcalde de Toledo y está también con la portavoz del Partido Popular en el Senado y ha vuelto a perder la oportunidad de volver a defender nuestro agua y volver a defender los intereses de Castilla-La Mancha. Jiménez ha añadido que le resulte curioso que el PP tampoco defienda una financiación justa para esta tierra. Así como que también resulta curioso que el señor Núñez, además de no defender nuestro agua, tampoco defienda una financiación justa para nuestra región. Una financiación justa para Castilla-La Mancha, ha dicho Jiménez, que sí defiende su partido. Lo que sí defiende el Partido Socialista es una financiación justa para Castilla-La Mancha, una financiación que permita que sean posibles los servicios básicos públicos, especialmente en las zonas rurales de nuestra región. El próximo lunes se publicarán las fechas de los exámenes de la oferta publicada de empleo de estabilización del SESCAM. El próximo lunes se van a publicar en el documento oficial de Castilla-La Mancha las plazas de la OPE de consolidación. La OPE de consolidación, sobre todo en su parte de oposición concurso, que son 1.164 plazas, que con la parte de concurso completaría las más de 2.600 plazas. Como digo, se publican el 4 de marzo, el lunes, se publican los exámenes que empezarán el 13 de abril, que se extenderán hasta el 4 de mayo y que corresponden a 43 categorías profesionales y que ha supuesto 61 convocatorias. Las plazas han sido convocadas mediante dos sistemas de acceso, tal y como establece la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Estas dos vías de acceso son el concurso oposición, que incluye aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida entre 3 y 5 años, y el concurso para las plazas ocupadas durante más de 5 años. Los exámenes comenzarán el 13 de abril. El mismo día 13 de abril se convocarán los exámenes para los profesionales de los técnicos superiores de medicina nuclear, técnicos superiores de radioterapia, calefactores y fisioterapia. Las pruebas del resto de categorías tendrán lugar el 14, 20, 21 y 27 de abril. Hoy se ha celebrado Pleno de la Diputación de Toledo, que aprobaba diferentes asuntos de carácter económico que, según destacaban desde la institución, evidencian la buena salud financiera de la Administración Provincial. Nosotros tenemos muy claro que este remanente, esta liquidación de los presupuestos de la Diputación de Toledo, del organismo autónomo y de los consorcios provinciales de medio ambiente y de extinción de incendios, que arrojan una cuestión económica muy favorable de 22 millones de euros en el caso de la Diputación Provincial de Toledo, 24 y 22 en el caso de cuando tengamos que pagar todo lo que estaba pendiente del año anterior, de 13,2 millones en el caso del organismo autónomo, nos va a permitir realizar actuaciones de apoyo a los pueblos del desarrollo económico, que es para lo que estamos en Diputación y tenemos muy claro y muy presente en este momento que es lo que más nos importa. Además, los tres grupos políticos representados en la institución han suscrito una moción conjunta de apoyo a la agricultura y la ganadería en la provincia. Por eso llevamos 17 medidas en las que reclamamos, tanto a la Administración regional como a la nacional, que escuche a los agricultores y a los ganaderos y que se ponga a su servicio y que tome medidas que al final compensen la situación económica en la que están viviendo. Por su parte, los portavoces de los tres grupos políticos han dado la bienvenida al vicepresidente Joaquín Romera, que se ha incorporado a su trabajo tras haber sufrido un ictus en el mes de septiembre. Con la presencia de nuestro compañero y amigo Joaquín, que gracias a Dios y progresivamente se irá incorporando a sus funciones, algo que nos alegra enormemente, primero por haber superado algo tan sumamente fuerte como lo que él ha tenido y además por la ilusión y la fuerza con la que viene para seguir trabajando en el servicio público, que es su pasión. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en enero empeoran y descienden un 2,62% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 209.809 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de pernoctaciones en un mes de enero en la región de la serie histórica. En los hoteles de la región se alojaron un 2,37% menos de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 121.397 viajeros. Por nacionalidad, 100.237 eran residentes en España, el 82,57%, mientras que 21.159, un 17,43%, fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,21% y los extranjeros aumentaron un 7,39%. Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 172.643 la realizaron residentes en España, mientras que 37.166 fueron residentes en el extranjero. La tarifa media diaria por habitación se situó en los 59,37 euros, lo que representa una subida del 4,67% interanual. En general, los precios subieron un 4,27% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha. En total, en nuestra región, se alcanzó en enero una ocupación del 24,08% y el sector hotelero empleó a 2.514 personas, con un incremento del 9,49% interanual. El Museo de Santa Cruz de Toledo acoge desde este martes y hasta el 5 de mayo la exposición 70 años de pintura, desvelando lo que la realidad esconde, dedicada al pintor nacido en Puerto Llano, Manuel Prior, y sus siete décadas de carrera artística. A sus casi 91 años, Prior admite que es la primera vez que expone en la ciudad de Toledo, una ocasión por la que agradece la oportunidad a la Junta y el Gobierno Regional. En este Museo de Santa Cruz, también agradezco la colaboración de los montadores de la muestra y a todos, muchas gracias. Manuel Prior. La exposición cuenta con más de 60 obras entre cuadros, bocetos y dibujos, que permiten visualizar en profundidad la obra y la evolución del arte de Prior a través de las décadas, desde sus inicios más figurativos a su profundización en el expresionismo en sucesivas décadas. Un artista que forma parte de una generación que nació, gran parte de ella durante la República, que vivió, por tanto, una niñez muy dura con la Guerra Civil, pero una generación que fue especialmente fructífera y sigue siendo especialmente fructífera por su labor en el ámbito de las artes plásticas. Yo creo que es un pintor sereno, es un pintor honesto, como digo, en una trayectoria de más de 70 años que sigue todavía creando, pero sobre todo, yo creo que sigue buscando líneas de expresión, todavía tiene mucho que decir y mucho que expresar. Tras su paso por el Museo de Santa Cruz, la exposición viajará al Museo de la Merced de Ciudad Real el próximo 16 de mayo hasta el 7 de julio y al Museo Municipal de Valdepeñas desde el 25 de julio hasta el 22 de septiembre. En Castilla-La Mancha, nuboso en Guadalajara y en el norte de Cuenca y poco nuboso, con intervalos nubosos durante las horas centrales en el resto. Probables brumas y nieblas matinales dispersas en los sistemas central e ibérico. Precipitaciones por la tarde, que serán más probables y frecuentes en los sistemas central e ibérico, aunque no se descartan en la Alcarria y en las sierras de Segura y Alcaraz y ocasionalmente en La Mancha. Cota de nieve en descenso de 1.600 a 1.100 metros al final del día en los sistemas central e ibérico. Vientos del noroeste, flojos a moderados con intervalos fuertes en zonas altas del sureste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso en la Alcarria de Guadalajara y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en aumento, menos acusado en el sureste. Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad oriental y menos frecuentes e intensas en La Mancha. Se alcanzarán los 16 grados en Toledo y Albacete, 15 grados en Ciudad Real y Guadalajara y los 14 grados en Cuenca. ¡Gracias!